Aunque me llame en tibio Yo sé muy bien de dónde vengo Gracias a Dios todo está escrito Hasta este mismo momento Dime si vamos a bailar Si vamos a sudar Si vamos a dejar todos los prejuicios atrás Tengo luz Un fragmento de mi haba tienes luz Deep inside you, tú lo sabes, don't be fool Que la gente habla mucho, don't be used Por ahora está aprendiendo, that's the truth Un proceso, un reencuentro, that's real truth Y por eso yo te digo Baby baila Que el tiempo se acaba, dale baila Si eres un error pa' mí, mi mente cambia Imperfecta perfección siempre se cambia Yeah, hey Baby baila Que el tiempo se acaba, dale baila Si eres un error pa' mí, mi mente cambia Imperfecta perfección siempre se cambia Yeah, hey Quiero verte a ti venir Alcora dijo que no, pero a mí sí Lo planeaba bajar, pero el destino manda aquí Ella dijo, Juli, todo lo que tengo es para ti Yeah, yeah En lugares secretos, vamos a darle Tengo ganas de borarte La temperatura sube, sube Y yo te he puesto para pilotearte Somos dos almas gemelas Disfrutando que nadie nos amarre Solo vive hasta el momento Todo llega, nunca nada es tarde Baila Que el tiempo se acaba, dale baila Si eres un error pa' mí, mi mente cambia Imperfecta perfección siempre se cambia Yeah, hey Baby, baila Que el tiempo se acaba, dale baila Si eres un error pa' mí, mi mente cambia Imperfecta perfección siempre se cambia Yeah, hey